Enfurecieron, enfurecieron en Univision después de que hace algunas semanas en mi canal El Chapucero expuse como Vicente Serrano logró entrar a la Casa Blanca mientras al mismo tiempo Jorge Ramos fue bateado no logró la acreditación y después también como igual en mi propio canal revelé que ante la humillación que se hizo viral, que es que ha sido bateado, después intentó photoshopearse en un infantil montaje dentro de la Casa Blanca para salvar su honor, aunque en realidad nunca estuvo bueno esto generó que provocara una furia de Univision porque bueno finalmente Jorge Ramos es un conductor estrella y bueno fue completamente exhibido de como un youtuber, un pinche youtuber como Vicente Ramos logró entrar a la Casa Blanca mientras Jorge Ramos no lo hizo y bueno también se expuso como la hija de Jorge Ramos está muy cercana a Joe Biden y bueno estuvo después la infiltró en la mañanera y bueno ayer Univision sacó un reportaje muy 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 enojados, muy en contra de mí y vale la pena checarlo y revisarlo porque honestamente es hasta de risa y es este el reportaje que saca Univision y vamos a leer algunas partes porque la verdad es que sí es sorprendente que Univision haga un reportaje de este nivel y dice Biden no levantó las sanciones a Rusia por Ucrania y tampoco lo hizo en secreto está ahí haciendo referencia a un vídeo que yo subí en el Chapucero USA un youtuber conocido por mentir sobre pandemia y política mexicana distribuyó esta desinformación ya en abril había difundido la falsedad de que las sanciones petroleras contra Rusia habían sido levantadas, como la ven y miren todo este reporte, están hablando sobre un vídeo que yo subí hace un rato dije que habían levantado las sanciones, digo no todas con las sanciones contra Rusia sino algunas sanciones en particular de alimentos, esa es la tesis de ese vídeo pero vean todo lo que ponen, ponen, no? tucu 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 o sea y la verdad es que es cierto, las sanciones contra, hablando sobre ese tema a las sanciones que le puso Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia ha sido una tontería pero por ejemplo en el tema de alimentos empezaron a ser un problema porque al final por esas sanciones no podía Rusia sacar y exportar sus granos y entonces llegó en un acuerdo, una tregua y la verdad es que el Departamento de Tesoro tuvo que sacar una nota clara de que señalan que las sanciones que habían puesto Estados Unidos no estaban contemplados los alimentos, o sea pues era una especie de adendum por así decirlo, pero si le quitaron las sanciones bueno todo este reporte significa para explicar que eso es completamente falso pero miren esto es lo interesante el autor del vídeo, o sea yo, ya había dicho falsedades sobre las sanciones en abril dice ya el chapucero había dicho en abril que Estados Unidos había levantado sanciones contra el absorber petróleo y gas a Rusia a partir de esa entrevista del secretario de Estado Antony Blinken citada de forma manipulada por el medio estatal ruso RT sobre la posibilidad de hacerlo si las conversaciones en Rusia y Ucrania avanzaban esto es cierto Blinken dijo en aquel momento claro estamos hablando antes de lo de Bucha todavía lleva un mes más o menos la operación militar de que si avanzaban las conversaciones se podían levantar algunas sanciones así lo dijo Blinken textual lo dijo de ese se trató el vídeo y aquí están diciendo una falsedad este levantamiento de sanciones por el chapucero como hecho y no posibilidad fue verificado como falso pero yo nunca lo puse en el vídeo de que había sido o sea lo dijo Blinken eso fue un hecho eso fue un hecho no pero bueno lo vuelven a sacar este dice Ucrania y Rusia acordaron un corredor marítimo para pasar granos pero eso no implica el levantamiento de las sanciones o sea aquí es donde también al final igual lo mismo o sea las sanciones contra Rusia existen pero como que le pusieron una tregua o una especie de bueno ok todavía estamos sancionando pero vamos a dejar que sigas vendiendo granos realmente ya no hay sanciones y después aquí pone sin embargo el 23 de julio Rusia bombardeó el puerto de Odessa en el mar muerto violando los términos de la pactada en Turquía porque en Turquía llegó a un acuerdo una especie de tregua y la verdad es que sucedió esto porque Estados Unidos está utilizando este puerto y también barcos con granos para contrabandear misiles ARPUM que son misiles submarinos de este barcos hacia submarinos y por eso bombardearon esto pero bueno eso no lo pone ahí bueno en fin miren todo este reportaje dice el chapuzón ya es informado sobre Rusia pero también sobre COVID-19 y las elecciones en México caray o sea la verdad es que si me investigaron aquí en un artículo dice como un grupo de youtubers pro 4T desinformó sobre la pandemia esto es un artículo que hizo Animal Político y uno que se llama verificadamente que es por eso Animal Político en donde supuestamente yo desinformé sobre la pandemia pero realmente yo nunca desinformé sobre la pandemia sino que al final todo lo que fui hablando sobre la pandemia se empezó a dar de manera pues orgánica porque por ejemplo al inicio de la pandemia decían que la hidroxicloroquina iba a ser o era un buen medicamento no sé si se acuerdan eso señalaban y yo hice un video en aquel momento y después dicen que no era cierto pero como hice un video desinformé sobre la pandemia también la famosa Invermectina decían que era un buen medicamento yo subí un video sobre ese tema según esto no pero todavía hay una polémica sobre que sí sobre que no pero como ya dijeron que no es un buen medicamento estás desinformando y hay cosas que antes por ejemplo se negaban y ahora ya están antes era la teoría de conspiración y ahora ya no lo es tanto por ejemplo antes decían es que el COVID se hizo en un laboratorio eso es una teoría de conspiración ahora resulta claro que el COVID-19 salió de un laboratorio ¿no? o sea si me entienden el tema del COVID ha evolucionado y cambiado muchísimo entonces agarran mis videos viejos los descontextualizan los actualizan eso es falso bueno en aquel momento era verdadero y bueno la verdad es que yo tengo grabado esta conversación que tuve porque la verdad es que sí prefiero dar la cara en este caso pero bueno otro un estudio de la UNAM mostró también a este youtuber como parte de una red que por medio de desinformación e infoentretenimiento atacaron el proceso electoral y sus autoridades o sea el INE con ganancias potenciales de 1.5 millones de dólares al año o sea la UNAM y también eso lo pagó el INE pues es un estudio en donde dicen que yo gano un millón y medio de dólares al año por atacar al INE aquí hay otro fíjense el Chapoceo es calificado como promotor de desinformación por intereses económicos y políticos en el informe número 7 del proyecto Odio y Concordia wow serie construcción de odio en redes sociales del seminario de violencia y paz del colegio de México o sea ya también me estudian a mí en el Colmex claro como un ejemplo de odio y desinformación en el informe número 7 etc o sea es increíble todo esto me sacaron no lo puedo creer todo ese reporte ¿no? sobre eso ¿y por qué fue la razón? bueno la verdad es que no es que me quieran este eh fue una división son de los grandes desinformadores sin lugar a dudas en todo el mundo ¿pero por qué? porque están muy enojados por estos dos videos el primero Jorge Ramos humillado Casa Blanca lo batea mientras acredita a Vicente a Buchean a Milenio en Estados Unidos esta parte les enoja este video que tuvo más de 300 mil vistas y el otro ¿no? el de más de 200 mil vistas infantil montaje de Jorge Ramos se photoshopea en la Casa Blanca le pegó humillada de cerraro esto es lo que se enojaron los de Univision y evidentemente Jorge Ramos le exhibieron y bueno se entiende ese aludido este tu profe de rey este Jesús Jesús López Salmejo hizo un video también el día de ayer sobre este tema ¿no? retándolo de Univision a un debate a ver si quién es el que dice mentiras sí bueno él es colaborador el chapucero el hace varios videos sobre esta temática ¿no? de Ucrania y Rusia evidentemente alejada de la propaganda estadounidense entonces los reta a ellos vamos a ver por cierto quiero utilizar este espacio educativo por si no lo hace él yo sí lo quiero hacer pero ¿qué creen? resulta que los facciosos fascistas de Univision agarraron agarraron pleito contra Nacho Rodríguez el chapucero y lo pusieron en primera plana su hermano Mauricio Mauricio Gutiérrez Mauricio Rodríguez perdónenme Mauricio Rodríguez el chapucero le advierte a su hermano Nacho y le dice oye Nacho mira estos de Univision te agarraron de puerquito dice lo siguiente Mau ya se enojaron los de Univision contigo Nacho Rodríguez te dedican todo un artículo tirando basura disfrazado de verificación y manchando a youtubers 4T huele a desquite de Jorge Ramos por exhibir a su hija con Hillary Clinton es que Nacho Nacho le dedicó un video en donde dicen estos críticos del poder y luego la hija sale abrazada de Joe Biden y luego sale también super amiga con Hillary Clinton y ahí es donde uno dice pues no que Jorge Ramos y su hija que vino que vienen acá la mañanera a ser periodistas muy críticos con el presidente López Obrador se ponen en ese plan bueno pues resulta que Univision en su portal de noticias con lo que se conoce como el verificador o el detector de mentiras en Univision exhibe a Nacho Rodríguez como un youtuber mentiroso dice un youtuber conocido por mentir sobre pandemia y política mexicana aseguró que Biden había levantado las sanciones a Rusia y China pero esta información es falsa bueno hasta ahí yo no conozco no sé si haya dicho esto Nacho la verdad es que no lo conozco pero donde me calenté y me sentí un poco aludido es acá dice Chapucero desinformado sobre Rusia pero también sobre COVID-19 y elecciones en México Chapucero USA en esta plataforma yo colaboro con el Chapucero Chapucero USA y otras versiones similares como el Chapucero Internacional o Chapucero Today forman parte de un grupo de youtubers e influencers mexicanos que diversas investigaciones periodísticas y académicas se han encontrado como usuales y distribuidores de desinformación por razones políticas y económicas yo reto a cualquier analista de Univision o a cualquier académico de cualquier universidad de la UNAM de la UAM de la UDG de la UAP reto al CIDE al Colmex al que quiera debatir conmigo con el tema de Rusia o con un tema de geopolítica de estos que dice Univision que han hecho contribuciones periodísticas en donde han encontrado desinformación yo no respondo por Nacho Rodríguez pero yo sí respondo por la información que yo he publicado en este canal yo reto a cualquiera de ellos a que demuestre que lo que hemos dicho ahí particularmente yo es mentira reto a debatir a cualquiera a cualquier académico o a cualquier político de este país o a cualquier trabajador de Univision a debatir conmigo en temas de geopolítica al que sea pero que demuestren que lo que se dice aquí es mentira y de verdad me encantaría que se armara porque esto que dice Univision me parece que es lo hace con dolo si bien es cierto que Nacho luego saca videos sensacionalistas que se ha equivocado en algunos datos que Univision venga a decir que Chapucero miente Univision y que además miente por razones políticas cuando Univision si es extremadamente mentirosa si es extremadamente pro imperio si es extremadamente facciosa bueno pues si hay académicos de la UNAM o del Poli o de donde sea del Colegio de México del CIDE que hayan dicho que ahí en ese canal se echan mentiras yo quiero que me demuestren que en mis contribuciones he dicho alguna mentira y reto a debatir al que quiera si de verdad se creen muy chéveres muy chingones ahí en su cubículo en la universidad y con prestigio y la chingada con toda la confianza del mundo y con toda la conciencia tranquila del mundo se van a dar cuenta que mentiras no van a encontrar y también pues vamos viendo de que lado mascan mascan malas y buenas y la verdad es que si como como pueden decir Univision o sea calificar de mentiroso a mi a Jesús López Salmejo a mis otros este colaboradores en el Chapucero yo ya sé a Aarón Díaz a Diego en la lucha ¿no? a Gaby López o sea de que estamos mintiendo y tiene razón en ocasiones no somos infalibles yo me equivoco pero una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir y este tema de Rusia y Ucrania les digo algo la verdad es que no nos hemos tampoco equivocado no nos hemos equivocado ah eso si no repetimos la propaganda estadounidense ah eso es distinta entonces incluso en este todo este artículo ya hasta me ponen a mi como yo si fuera un prorruso que únicamente le hago caso a los medios rusos como Russia Today Sputnik bueno la verdad es que yo también leo el Global Times y otros más porque yo sé que los medios estadounidenses que también obviamente los veo el New York Times Washington Post Univision no pero bueno dicen un montón de mentiras pero también uno tiene que verlos esa pero la verdad es que si como puede decir esto Univision oye porque lo hace bueno la verdad es que lo hace porque está muy molesto por la exhibida de Jorge Ramos que allá al final les hayamos exhibido esa es la realidad de que un youtuber pinche youtuber con Vicente Serrano entró a la Casa Blanca estuvo como corresponsal estuvo acreditado y una lumbrera del periodismo experto profesional conductor de Univision le cerraron la puerta en la cara literal de la Casa Blanca eso les molestó pero un montón o sea que lo hayamos lo hayamos exhibido encontrado no me acuerdo esa parte del video precisamente aquí aparece Jorge Ríos Vicente Serrano y aquí atrás está Jorge Ramos le cerraron literal aquí vamos aquí vamos a las la puerta a Jorge Ramos esto les molestó muchísimo lo detestaron y me lanzan a los perros bueno ya se está acostumbrado bueno amigos eso es todo hasta luego aquí vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver